Bot de Tesla ataca a un ingeniero humano en la fábrica de la empresa en Texas. Bot, alimentado por tecnología de transformador de YAH, aprendió a caminar por sí mismo. YAH del MIT, descifra código para derrotar bacterias que matan a 10.000 personas anualmente en los Estados Unidos. NASA envía video de gato a más de 30 millones de kilómetros usando láser. Trituradoras moleculares atacan células cancerosas y matan el 99% de ellas, brindando nueva esperanza. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque se los que veremos en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gouveia y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si les gusta nuestro canal, déjenos un like, que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, ¡vamos al video! Investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, construyeron un bot del tamaño de un humano que utiliza técnicas de inteligencia artificial para aprender a caminar en el mundo físico. El bot verde azulado ha recorrido los diversos terrenos del campus con bastante facilidad, pero aún no ha aprendido a subir escalones. Los bots humanoides son señalados como la próxima gran novedad en robótica gracias a su capacidad para operar en varios entornos, ya sea en el hogar o en fábricas. No es sorprendente que varias empresas estén construyéndolos. Sin embargo, para que el bot sea verdaderamente eficaz, debe adaptarse a entornos y necesidades cambiantes. Los investigadores de la Universidad de California se preguntaron si el aprendizaje por refuerzo, un concepto que se hizo popular gracias a grandes modelos de lenguaje en 2022, también podría enseñar al bot a adaptarse a nuevas necesidades. Para probar su teoría, la pareja comenzó con una de las funciones más básicas que los humanos pueden realizar, caminar. Los investigadores comenzaron en el mundo de la simulación, ejecutando miles de millones de escenarios en Isaac Gym, un entorno de simulación física de alto rendimiento basado en GPU. El algoritmo en el simulador recompensaba acciones que imitaban la marcha humana, mientras castigaba a aquellas que no lo hacían. Después de que la simulación perfeccionó la tarea, se trasladó a un bot humanoide del mundo real que ya no requería ajustes. El núcleo del sistema de aprendizaje es un modelo de aprendizaje profundo, ahora popular como transformador. El modelo ha sido ampliamente utilizado en grandes modelos de lenguaje para prever el próximo elemento en una serie de secuencias de datos. Como los investigadores estaban interesados en caminar, implementaron un transformador causal que no aprende de observaciones y acciones, sino que predice las consecuencias de las acciones. Así es como el humanoide ajusta sus acciones en un nuevo entorno, incluso si nunca lo ha visto. Durante el último año, el humanoide ha paseado por el campus de la universidad, navegando por áreas de césped y carreteras. Curiosamente, los investigadores notaron que el humanoide había adquirido características emergentes que no eran partes intencionales del algoritmo. Por ejemplo, el bot balancea el brazo izquierdo mientras mueve el pie derecho hacia adelante, o da pasos más pequeños para equilibrarse al bajar pendientes, de la misma manera que lo hacen los humanos. Aunque esto puede no parecer revolucionario, sigue siendo impresionante, considerando que no tiene sensores que le ayuden a percibir su entorno. Esta es probablemente la razón por la cual el bot aún no puede subir escalones. Sin embargo, su extensa capacidad de aprendizaje lo ha vuelto lo suficientemente resistente como para mantener el equilibrio, incluso cuando los investigadores lo empujan o le lanzan bolas de ejercicio. También hay áreas de mejora. La marcha del humanoide no es tan refinada como la de un humano, y parece irregular. Cuando el pie del bote metal golpea materiales más duros, como concreto o asfalto, su marcha parece militar. Estos son aspectos en los que los investigadores planean trabajar a continuación. Aunque puede estar lejos de ser un bot de fábrica o doméstico, es un buen comienzo para un humanoide de autoaprendizaje. En un nuevo estudio publicado en Nature, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, utilizaron inteligencia artificial para revelar una nueva clase de compuestos con potentes propiedades antibióticas. La resistencia a los antibióticos es un problema crítico de salud global. Ocurre cuando las bacterias evolucionan para resistir los efectos de los antibióticos, haciendo que las infecciones comunes sean más difíciles de tratar. El uso excesivo e indebido de antibióticos contribuye a esta amenaza a la salud global, llevando a enfermedades prolongadas y al aumento de los costos de salud. El surgimiento de cepas resistentes compromete los procedimientos médicos y exige el descubrimiento urgente de nuevas clases de antibióticos. La inteligencia artificial se está revelando como un arma invaluable en esta batalla, con científicos utilizando modelos de aprendizaje profundo para desarrollar nuevas clases de antibióticos. El investigador principal, James Collins, explicó la innovación detrás de su investigación en un comunicado de prensa que se puede leer utilizando el enlace en la descripción. Los compuestos identificados por Collins y su equipo tienen la capacidad de combatir bacterias resistentes a los medicamentos, incluyendo el notorio Staphylococcus aureus, responsable de más de 10.000 muertes anuales en los Estados Unidos y resistente a varios antibióticos incluyendo meticilina, penicilina y amoxilina. Los investigadores utilizaron un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un extenso conjunto de datos de aproximadamente 39.000 compuestos. El modelo hizo predicciones sobre el potencial antibiótico de varios compuestos utilizando estructuras químicas e información de actividad antibacteriana. Para entender las predicciones del modelo, los investigadores utilizaron un algoritmo que reveló detalles sobre las subestructuras que contribuyen a la actividad antimicrobiana. Al refinar aún más su investigación con modelos que predicen la toxicidad de las células humanas, el equipo identificó compuestos con efectos a diversos mínimos. El enfoque mejorado de aprendizaje profundo del equipo descubrió una nueva clase de antibióticos, al tiempo que confirmó su seguridad para las células humanas. Fairbio, una organización sin fines de lucro afiliada al proyecto Antibióticos AI, planea realizar análisis detallados de las propiedades de estos compuestos y su potencial uso clínico. Mientras tanto, el laboratorio del MIT está diseñando activamente candidatos a medicamentos adicionales y explorando aplicaciones con diversas bacterias. A medida que los países trabajan para alejarse de los combustibles fósiles, hay un impulso para instalar soluciones a gran escala de energía renovable como la eólica y la solar. El número sin precedentes de instalaciones también ha planteado cuestiones que no se encontraban antes. A medida que las turbinas eólicas se vuelven más grandes y abarcan áreas equivalentes a varios campos de fútbol, también existe el riesgo de golpear y derribar aves. Según el Portal del Clima del MIT, hasta 679.000 aves mueren anualmente en colisiones con turbinas solo en Estados Unidos. Estas cifras provienen de estudios realizados hace una década y seguramente han aumentado con el mayor número de instalaciones de turbinas eólicas. En este contexto, un sistema que pueda monitorear la presencia de aves cerca de un parque eólico e instruir a la turbina a dejar de girar es muy útil. El parque eólico Woonorth Renewables en Tasmania implementó un sistema basado en observadores humanos en 2019 para evitar que sus turbinas impactaran a las aves. En los seis años anteriores, el parque eólico habría sido responsable de la muerte de 12 águilas clasificadas como vulnerables en la región. En octubre de 2020, la vigilancia se actualizó a una tecnología de radar de aves proporcionada por una empresa europea a modo experimental, continuando al mismo tiempo con su sistema basado en observadores humanos. Tres años después, la granja informó de cuatro colisiones adicionales de águilas en su lugar y ahora está recurriendo a la tecnología alimentada por inteligencia artificial para reducir aún más el número. Llamado Identity Fly, el sistema utiliza sensores ópticos y aprovecha el poder de la IA para identificar águilas y otras aves protegidas que vuelan hasta un kilómetro de distancia de las turbinas. En segundos, el sistema calcula la trayectoria de las aves en relación con el área de barrido rotativo de la turbina y determina si una o más turbinas deben apagarse. La empresa afirma que la precisión de detección es del 99% y puede ayudar a reducir las fatalidades en un 85%, según el informe de evaluación. Los parques eólicos son esenciales para nuestra transición a la energía limpia y nuevas tecnologías como Identity Fly son cruciales para gestionar y mitigar riesgos potenciales, dijo Giles Rinkes, gerente general de Woolnorth a Renew Economy. La NASA envió un video de 15 segundos de duración mostrando a un gato en ultra definición. Los datos fueron enviados a lo largo de más de 30 millones de kilómetros. Esto no se hizo por diversión, aunque la elección del video es, sin duda, una broma interna, sino más bien un experimento para sus comunicaciones ópticas en el espacio profundo. El video fue transmitido a la Tierra por la sonda utilizada en el asteroide Psyche, lanzada en octubre de 2023. La sonda está en una misión de 6 años y se espera que viaje cerca de 3.6 mil millones de kilómetros durante su misión, y está programada para encontrarse con un asteroide raro y rico en metales que puede explicar cómo se formaron los núcleos de planetas rocosos como la Tierra. El video de un gato llamado Tethers fue cargado en la sonda antes del lanzamiento y enviado a la Tierra el pasado 11 de diciembre como una misión paralela a su tarea principal. Uno de los objetivos es demostrar la capacidad de transmitir video en banda ancha por millones de kilómetros. Nada en Psyche genera datos de video, así que generalmente enviamos paquetes de datos de prueba generados aleatoriamente, dijo Bill Klipsden, gerente de proyecto de demostración de tecnología en el JPL. Pero para hacer este evento significativamente más memorable, decidimos trabajar con diseñadores del JPL para crear un video divertido que capture la esencia de la demo como parte de la misión Psyche, agregó CBS News, informa que la NASA anunció que utilizó un transeptor láser de vuelo para transmitir un video de la nave espacial Psyche al telescopio Hale en el Observatorio Palomar de Caltech, en el condado de San Diego, California. El video se transmitió como un láser infrarrojo cercano codificado y cubrió una distancia récord de aproximadamente 80 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Se transmitió a través de un transeptor láser de vuelo a la velocidad máxima del sistema de 267 megabytes por segundo y solo tomó 101 segundos para que el láser llegara a la Tierra. La NASA declaró la exitosa transmisión de un video como un hito histórico. A medida que la sonda Psyche continúa su viaje hacia el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, enviará señales de alta tasa de datos de vuelta a la Tierra. Esta capacidad de comunicación mejorada desde el espacio profundo podría desempeñar un papel crucial en el futuro de la exploración espacial humana, incluidas posibles misiones a Marte. Entender el cáncer y encontrar tratamientos eficaces ha sido un desafío constante, pero investigaciones recientes han traído un destello de esperanza. Los científicos han revelado una forma innovadora de combatir las células cancerosas utilizando moléculas vibrantes, potencialmente transformando el tratamiento del cáncer tal como lo conocemos. En este descubrimiento se encuentran las moléculas de aminocianina, comúnmente utilizadas en bioimagen como colorantes sintéticos. Estas moléculas, cuando son estimuladas por luz infrarroja cercana, exhiben vibraciones sincronizadas capaces de romper las membranas de las células cancerosas. Este hallazgo marca un salto significativo en la lucha contra la enfermedad. Liderada por un equipo colaborativo de la Rice University, la Texas A&M University y la University of Texas, esta aproximación innovadora presenta lo que los científicos llaman brindadeiras moleculares. La utilización de luz infrarroja cercana es una promesa tremenda, permitiendo una penetración más profunda en el cuerpo para alcanzar crecimientos cancerosos en los huesos y órganos, eliminando potencialmente la necesidad de cirugías invasivas. En pruebas de laboratorio en células cancerosas cultivadas, la técnica de la brindadeira molecular demostró una eficacia sorprendente del 99% en la destrucción de estas células. De manera alentadora, cuando se probaron en ratones con tumores de melanoma, la mitad de los animales se liberaron del cáncer, demostrando el impacto tangible del método. Permiten la sincronización con luz infrarroja cercana, induciendo vibraciones colectivas en toda la molécula. El químico Ciceron Ayala Orozco de la Rice University enfatizó, Esta es la primera vez que un plasmón molecular se utiliza de esta manera para excitar la molécula completa y realmente producir una acción mecánica utilizada para alcanzar un objetivo específico. En este caso, romper la membrana de las células cancerosas. Los plasmones, similares a brazos moleculares, anclan las moléculas a las membranas de las células cancerosas, mientras las vibraciones sincronizadas las desmantelan implacablemente. Aunque esta investigación, que se publicó en Nature Chemistry y a la que se puede acceder mediante la edad y la descripción, se encuentra en sus primeras etapas, los hallazgos ofrecen vías prometedoras para futuros tratamientos contra el cáncer. Un ingeniero de Tesla supuestamente enfrentó un terrible ataque de un bot en la fábrica Giga Texas cerca de Austin. El incidente brutal habría ocurrido mientras el trabajador humano programaba un software para dos bots desactivados y la máquina diseñada para manipular piezas recién fundidas de aluminio de automóviles lo agarró, clavando sus garras metálicas en la espalda y el brazo del ingeniero. El ingeniero logró liberarse del bot de asamblaje después de que un colega presionara el botón de parada de emergencia. Al ser liberado, el ingeniero habría caído varios metros por una rampa destinada a la recolección de chatarra de aluminio, dejando un rastro rojo por la instalación. Detalles impactantes de este ataque fueron revelados en un informe de lesiones de 2021, entregado al condado de Travis y a los reguladores federales, revisado por Dailymail.com. Aunque nos informaron otros incidentes relacionados con bots en la fábrica de Tesla en Texas en 2021 o 2022, este evento destaca preocupaciones continuas sobre los riesgos asociados con la automatización en el entorno laboral. Este informe oficial de lesiones refuerza los impactantes testimonios de dos testigos que presenciaron el brutal ataque del bot de Tesla al ingeniero en la fábrica Giga Texas. Tesla está legalmente obligada a enviar estos informes a las autoridades locales para mantener sus beneficios fiscales en el estado de Texas. Además de este incidente, se han planteado preguntas sobre lesiones subnotificadas por Hannah Alexander, abogada que representa a trabajadores contratados de Tesla en Giga Texas. Según ella, las lesiones e incluso la muerte de un trabajador de la construcción en septiembre de 2021 no fueron debidamente registradas en los informes que Tesla debe presentar a las autoridades para mantener sus incentivos fiscales. Los datos sobre accidentes en Tesla han generado preocupaciones durante varios años. La fábrica Giga Texas, por ejemplo, tuvo una proporción más alta de lesiones laborales que el promedio de la industria automotriz en 2022. Por cada 21 trabajadores en Giga Texas, uno resultó herido en comparación con el promedio de la industria, que es de uno en 30 trabajadores. Los informes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Tesla revelan una variedad de lesiones, desde exposiciones químicas hasta accidentes graves con máquinas, indicando un patrón de lesiones en el lugar de trabajo que aparentemente supera lo común en la industria. Además, el año pasado, la organización sin fines de lucro Workers' Defense Project presentó alegaciones de entrenamiento inadecuado y certificados de seguridad falsos entre los contratistas y subcontratistas de Tesla en Giga Texas. Las alegaciones indican que algunos trabajadores recibieron certificados de entrenamiento por mensaje de texto o WhatsApp en cuestión de días, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad en el lugar de trabajo. A pesar de que Tesla documentó el incidente del bot en sus informes, enfrenta un creciente escrutinio sobre la seguridad y los incidentes reportados en sus instalaciones, a pesar de los esfuerzos por cumplir con las regulaciones locales. Esta vez fue un bot industrial, pero con la llegada de bots humanoides, seguramente te estarás preguntando si o cuándo algo similar podría ocurrir con estos bots. Se logró con éxito un hito histórico en la industria de la aviación. Un avión de carga completó un vuelo sin humanos a bordo. En una prueba probada por la Fuerza Aérea y con control gestionado por la empresa de sistemas de automatización, Reliable Robotics, un piloto remoto humano supervisó la aeronave no tripulada durante 12 minutos desde el centro de control de la empresa, ubicado a 80 kilómetros de distancia. El sistema de vuelo autónomo de Reliable Robotics permite la operación remota de la aeronave por un piloto en tierra, garantizando la seguridad al automatizar completamente todas las fases de la operación, incluyendo el taxi, despegue y aterrizaje. La propuesta fundamental de la empresa es minimizar incidentes críticos y las estimaciones indican que sistemas avanzados de automatización podrían prevenir más del 70% de los accidentes fatales en la aviación general en los Estados Unidos. El sistema desarrollado por Reliable es adaptable a diversas aeronaves, incorporando múltiples capas de redundancia y tecnología avanzada de navegación. Este proyecto asegura los niveles necesarios de integridad y confiabilidad para vuelos no tripulados. Según la empresa, el sistema fue diseñado para evitar situaciones de las causas predominantes de accidentes aéreos fatales. La aeronave utilizada en la prueba, la Caravan, junto con similares regionales de carga, desempeña un papel vital en la conectividad de comunidades y empresas, tanto en los Estados Unidos como en el mundo. Reliable sostiene que, con una carga útil superior a 1.000 kilos y capacidad para despegar en pistas más cortas, estas aeronaves entregan envíos urgentes a lugares que pueden obtener servicio el mismo o el siguiente día. La introducción del control remoto ampliará el alcance de este servicio esencial a aún más áreas. Según Reliable Robotics, esta desconexión física entre pilotos y aeronaves permite un reposicionamiento más flexible de los aviones, alienándolos con las áreas de mayor demanda. Sin embargo, la empresa se centra en la automatización de aeronaves militares y de carga. La implementación de aviones de pasajeros sin pilotos aún parece estar a una distancia considerable. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olvides darle like, suscríbete y compartir con tus amigos. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias de nuestro otro canal, Invenciones e Innovaciones. Un feliz año nuevo para todos ustedes, con mucha luz, paz y amor. ¡Nos vemos el próximo año!